Buenas tardes, aquí Chai Games en un nuevo gameplay de Pokémon Showdown, Chai Games Cup y en esta ocasión, bueno, nos encontramos en el tercer día y mi primer retador va a ser Pokémon Serval Podéis observar que mi tercer team va a ser un team de tipo lucha y bueno, uso un Uber en esta ocasión que es Blaziken a petición de los participantes que me pidieron que si eso para aumentar el reto que usar un Uber y bueno, pues Blaziken cumple esa condición, así que lo voy a usar pero bueno, ahora mismo vamos a empezar la lucha está durando un poquito Serval a la hora de escoger y bueno, la verdad es que no me extraña aunque bueno, ese Salamence puede hacer muchísimos destrozos con su ventaja de tipo pero bueno, yo voy a seguir con Brelum, Pokémon de tipo planta lucha contra Ferthor, Pokémon de tipo planta acero y bueno, yo voy a intentar hacer una estrategia un poquito conservadora lo que voy a hacer es intentar dormir a Ferthor como sabéis, hay una cláusula en el torneo que es Sleep Cloth que significa que no se puede dormir a más de un Pokémon del contingente a la vez en este caso yo como voy a usar solo Esporas contra Ferthor no estaría incumpliendo esa cláusula la cláusula incumpliría si durmiese a Ferthor y a otro Pokémon al mismo tiempo pero veo que Esporas ha fallado, no me había dado cuenta y me ha paralizado con un atuero que raro, no contaba con que Esporas fallaba Esporas tiene un 100% de precisión y Ferthor a lo mejor lleva algún objeto para despertarse no tiene pinta entonces a lo mejor tiene polvo brillo o algún objeto que aumenta su evasión porque si no, no entiendo no entiendo, sinceramente después de paralizarme pensé que iba a dormirme pero no uff, pues que encrucijada, eh no estoy acertando con mi ataque Esporas y eso me está metiendo en un buen lío no me va a quedar otra que usar puño de drenaje pues que qué problema, tío aún encima con con una zona impide que pueda usar mi habilidad no, eh, usar Drain Punch uff, al tenerme paralizado no puedo usar la no puedo autoenvenenarme con Brelum para que su habilidad se active y pueda curarme y bueno, ahora con enfado eh, Salamence liquida fácilmente a Brelum bueno, pues no he empezado nada bien este combate no entendí muy bien por qué las Esporas no afectaban a Ferthor pero bueno mmm vamos a ver ahora tengo que concentrarme en otro Pokémon a ver Scrafty voy a sacar Scrafty Pokémon de tipo lucha siniestro tiene buenas defensas Scrafty voy a usar Fake Out para provocar retroceso en Salamence y ahora tendría que ir con Puño y Hielo pues no creo que sobreviva no, es que no sobrevive a un Outerrage de Salamence mmm creo que voy a usar Hitmontop voy a usar Hitmontop mmm Fake Out para bloquear su ataque en Fado hacerlo retroceder e intentar rematarlo con Bullet Punch y no lo remato maldita sea no lo remato no lo remato pues voy a tener que sacar Galate mmm Shadow Snake para atacar con prioridad la ciquita medio basada pero aún así tengo tengo las de perder no sé con quién va a venir roto Scissor a lo mejor yo creo que Scissor vamos a ver por qué opta Serval pero yo me vuelo sí ahí está vale era de esperar que sacaría Scissor mmm Pokémon de tipo bicho metal vamos hoy con Close Combat él se va a bufear y después me va a atacar sí era evidente me va a atacar con Bullet Punch que aunque sea poco efectivo después de doblar su ataque yo reducir mis defensas con Close Combat me va a liquidar fácilmente tendrá su habilidad Technicician para aumentar los ataques el poder de ataque de sus ataques de poco de poco daño ahí está vemos como liquida de un solo golpe a mi a mi Galate y solo me quedan Blaziken y Lucario Blaziken y Lucario mmm mmm es una pena que Hitmonton no haya sobrevivido a Salamence para poder usar el giro rápido y y quitar las púas y el Stead Rock pero bueno me va a atacar con Bullet Punch quizá no sé si me va a atacar con Bullet Punch yo voy a ir con Esfera Ural podría ir con Vacuum Wave pero Vacuum Wave no va a liquidar ah pues no uso Bullet Punch Serval yo creo que confiaba en que podría sobrevivir éxito pero mi Lucario es atacante especial quizá a lo mejor con eso no cortaba no sé y bueno ha roto en lavadora un buen Pokémon defensivo Esfera Ural no le hace no le hace mucho daño y la Bomba falla pero se recupera con con restos vamos a usar Esfera Ural pero nada nada este combate está terminado porque ahora aunque consiga liquidar a Rotom lavadora con Blaze again he perdido la Fokusash por culpa de las Pugas y y las Ted Rock puño puño fuño liquida a Rotom pero ahora con Arcanine con Arcanine me liquida con velocidad extrema sí vamos será bastante evidente vamos a velocidad extrema posiblemente yo no tengo ninguna forma de defenderme voy a usar Brick Break pero no es para nada suficiente y con esto se termina el combate y Serval se lleva una merecida victoria en este reto bueno aquí tenemos un nuevo combate de Arcanine y en esta ocasión me voy a enfrentar a KS Serval otro de los contendientes un buen luchador que ha conseguido buenas victorias en en este en este reto frente a mis equipos victorias bastante sólidas y bueno él empieza con la Kazan yo he hecho un cambio para que Scrafty recibiera ese ataque psíquico y no recibir daño y ahora vamos a ver porque no tiene foco interno esta la Kazan ya me lo imaginaba el problema es si tiene Focus Blast si tiene Focus Blast estoy jodido pero me voy a arriesgar si tiene Focus Blast vale mmm vaya sé sé que tiene Focus Blast porque en mi equipo en mi equipo favorito tengo un Galakazam que también tiene Focus Blast por eso más o menos me lo olía un poquillo pero bueno a ver si sigo con Hitmontop no sé si voy a pasar Fake Out o él va a realizar un cambio vamos a ver si realizo un cambio cambia a Scissor vale debería cambiar debería cambiar porque contra Scissor no tengo mucho que hacer con Hitmontop el problema es que Pokémon cambio podría meter a Blaziken pero Blaziken no es el momento de meter a Blaziken todavía quizá tenga que ir por Lucario o quizá quizá Breloom me invade la duda me invade la duda no tengo muy claro qué Pokémon sacar en este momento pero creo que voy con Breloom vale ida y vuelta me ataca e inmediatamente realizo una sustitución vamos a ver a quién mete a la Kazan de nuevo voy a tener que sacrificar a Breloom por desgracia vale Breloom fuera ahora tengo que ver a quién saco para este combate podría sacar a Blaziken pero es arriesgado creo no es el momento de Blaziken que me parece puedo sacar a Galade quizá o puedo sacar a Hitmontop pero si saco a Hitmontop él ya sabe que tengo Fake Out así que voy a sacar a Galade y me voy a arriesgar con Shadow Snake aunque yo creo que Shadow Snake puede derrotar a la Kazan perfectamente así que vamos a ver si realiza un cambio no creo que haga cambio bueno si a lo mejor se huele esto pues no no ha cambiado el Seasor me sorprende un poquito que no haya realizado la sustitución por este ser igual y me pide perdón por el crítico a a Scrafty bueno son cosas del juego eso no eso no es problema forma parte del juego así que no tengo derecho a quejarme veamos vamos que Pokémon saca no sé si es que me está escribiendo o está dudando saca Seasor no sé si con Close Combat podría ir con Close Combat perfectamente sí vamos a ir con Close Combat él me va a rematar va a usar Danza ah no Juturon vale derrota a mi Pokémon y está obligado a hacer un cambio saca Cloyster así que yo ahora sé que Pokémon tiene y en consecuencia puedo sacar algo que pueda atacarlo con con garantías y voy a escoger a Lucario porque Cloyster destaca por su defensa física y Lucario mi Lucario es atacante especial voy con Esfera Aural aunque me espera un cambio salvo que tenga salvo que sobreviva con la Fokusash no cambio a Volcarona inmediatamente vamos a ver no tengo ningún ataque muy efectivo contra Volcarona pero tampoco me puedo permitir un cambio ahora mismo no me puedo permitir un cambio estoy acorralado vamos a ver que hace ah pues ha retrocedido Volcarona por mi Pulso Umbrío acabo de tener suerte y bueno pues Pulso Umbrío él me vence con Fairy Dance vale aumenta su ataque especial un poquito pero bueno ahora saco a Hitmontop y con Fake Out en teoría puedo vencer aunque también con Match Punch o Bullet Punch el problema es su habilidad cuerpo llama es el que me da miedo porque como Hitmontop se queme se acabó el combate o sea no tengo nada que hacer así que me encomiendo a la suerte me encomiendo a la suerte y que no me haga la puñeta porque ya os digo si Hitmontop se quema se acaba el combate pero no me queda otra más que atacarlo físicamente vale 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 KS Serval se lo está pensando a por cierto una cosa que descubrí en el combate anterior contra el profesor Serval es que Sporas no afecta a los tipos planta a partir de la sexta generación cosa que no sabía por eso estaba spameando Sporas y estaba fallando todo el rato es porque desconocía esa modificación bueno joder y justo me quemo con Hitmontop bueno pues se puede decir que este combate está sentenciado antes ya lo tenía bastante difícil pero con Hitmontop con Hitmontop quemado este combate se acabó saca Dragonite consciente de que Hitmontop no tiene armas para para dañar es que no le quito nada tío no le quito absolutamente nada pues nada este combate está finiquitado ya estoy atrapado tampoco puedo hacer ningún cambio ahora mismo y bueno elimina elimina fácilmente a Hitmontop y ahora voy con Blaze y Ken pero estoy estoy acabado en este combate no puedo usar Brave Bird porque si no Focus Ash desaparece usa Danza Dragón para aumentar su velocidad y su ataque yo me ataco con Puño Fuego ahí viene con Garra Dragón Puño Fuego de nuevo no consigo vencerlo aumento mi velocidad pero él probablemente va a usar un ataque de prioridad ahora mismo para finiquitar el combate ahí está este en Speed y bueno KS Serval se ha apuntado una nueva victoria en el torneo enhorabuena enhorabuena